Chamaquo Ay, qué triste estoy, solo y aburrido Ay, qué triste estoy, solo y aburrido ¿Por qué no la vi? Ay, a la cumbiamba ¿Por qué no la vi? Ay, a la cumbiamba Cumbia, 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 la cumbia Ay, qué bien que baila mi cumbia Cumbia, 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 la cumbia Ay, qué bien que suena mi tumba Cumbia, 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 la cumbia Ay, ya vale, vale, ay, qué rica es mi cumbia Cumbia, 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 la cumbia Ay, qué bien que suena y retumba Se impuso el sabor de la casino Ahora soy feliz, qué alegría siento Ahora soy feliz, qué alegría siento Porque yo la vi, allá en la cumbiamba Porque yo la vi, allá en la cumbiamba Cumbia, 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 la cumbia Ay, qué bien que baila mi cumbia Cumbia, 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 la cumbia Ay, ya vale, vale, qué rica es mi cumbia Cumbia, 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 la cumbia Ay, qué bien que suena mi tumba Cumbia, 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 la cumbia Ay, ya, qué rica es la cumbia ¡Ey! ¡Túbales, Cocoa! ¡Arriba, Antonio! Cumbia, 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 la cumbia Ay, qué bien que baila mi cumbia Cumbia, 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 la cumbia Ay, ya vale, vale, qué rica es mi cumbia Cumbia, 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 la cumbia Ay, qué bien que suena mi tumba Cumbia, 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 la cumbia Cumbia, 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 la cumbia Ay que bien que suena y retumba Cumbia, 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 la cumbia Ay que bien que rica es mi cumbia Cumbia, 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 la cumbia Ay que buena es mi tumba Cumbia, 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 la cumbia Ay que bien que rica es la cumbia Suavecito y con sabor Cumbia, cumbia, cumbia Y los invitamos a bailar Siempre con el ritmo caliente de La Casino Antiguos pero lindos recuerdos Y va el favor, dale Carlos Que suenen esos cueros Se impuso el sabor de casino ¿Por qué no me deja? Yo sé por qué ¿Será que a ti te gusta el merecumbe? Ay, ¿por qué no me deja? Yo sé por qué ¿Será que a ti te gusta el merecumbe? Tú dices que soy loco y yo no sé por qué ¿Será el merecumbe? Que bailo yo sabroso Tú me dices gordito, lindo, te lo ruego No me abandones, si me deja no sé qué haré Si no bailo el merecumbe Tú me dices gordito, lindo, te lo ruego No me abandones, si me deja no sé qué haré Si no bailo el merecumbe ¡Uy! ¡Eso! ¡Rrrr! ¡Aile compadre a Valencia! ¡Este sabor de casino! Te vas Y yo sé que vas a volver ¿Por qué a ti te gusta el merecumbe? Te vas Y yo sé que vas a volver ¿Por qué a ti te gusta el merecumbe? Tú dices que soy loco y yo no sé por qué Será el merecumbe Que bailo yo sabroso Tú me dices gordito, lindo, te lo ruego No me abandones, si me deja no sé qué haré Si no bailo el merecumbe Tú me dices gordito, lindo, te lo ruego No me abandones, si me deja no sé qué haré Si no bailo el merecumbe Desesperado amor Vivir sin tu cariño Vivir sin ti mi amor Es como estar en un desierto Triste y perdido Sin saber a dónde voy Es como estar en un desierto Triste y perdido Sin saber a dónde voy No eres parte de mi vida Tú tienes mi corazón Yo era feliz a tu lado Porque me dejaste sin tu amor Yo era feliz a tu lado Porque me dejaste sin tu amor Desesperado te llamo y me dicen Que ya no quieren de oír tu voz Y yo muy triste solo le contesto Dile que me atienda por favor Y yo muy triste solo le contesto Dile que me atienda por favor Desesperado estoy, desesperado estoy Desesperado porque ya no quieres escuchar mi voz Desesperado estoy, desesperado estoy Desesperado porque no puedo vivir sin tu calor María del Pilar Y eso va para ti Dejás lejos de mi vida Dejando en mi soledad Porque a pesar de los años Ya no te veré jamás Que triste saber que lejos Un día tú encontrarás Mientras me matan los celos Sin saber con quien estás Sin saber con quien estás Mientras me matan los celos Sin saber con quien estás Desesperado te llamo y me dicen Que ya no quieres ni oír tu voz Mientras me matan los celos Y yo muy triste solo le contesto Y yo muy triste solo le contesto Dile que me atienda por favor Mientras me matan los celos Desesperado estoy, desesperado estoy Desesperado porque ya no quieres escuchar mi voz Desesperado estoy, desesperado estoy Desesperado porque no puedo vivir sin tu calor ¡Opale! ¡Opale! ¡Última! ¡Opa! ¡Y de nuevo! ¡La casino! ¡Se impuso! ¡Opa! ¡Ay mamá! Cómo te está poniendo buena, madura, rebuena, madura, rebuena Te veo caer del arbolito Es hora de zaparte la trenza, tomar rienda suelta y hacer Lo que no estaba previsto Ay mamá Cómo te está poniendo buena, madura, rebuena, madura, rebuena Te veo caer del arbolito Es hora de zaparte la trenza, tomar rienda suelta y hacer Lo que no estaba previsto Regálale tus ojos a Don Juan y dale besos a que ve primero Regálale tus ojos a Don Juan y dale besos a que ve primero Y lo demás me lo das a mí Y lo demás me lo das a mí Bota la bata, no seas tan viata, lánzate al agua y zápate la trenza Bota la bata, no seas tan viata, lánzate al agua y zápate la trenza Bota la bata, bota la bata Bota la bata, bota la bata Bota la bata y queda liberada, sal de cacarón y te va mejor Bota la bata y queda liberada, sal de cacarón y te va mejor Seguro que la bata, si, si la bata Regálale tus ojos a Don Juan y dale besos a que ve primero Regálale tus ojos a Don Juan y dale besos a que ve primero Y lo demás me lo das a mí Bota la bata, no seas tan viata, lánzate al agua y zápate la trenza Bota la bata, bota la bata Bota la bata y queda liberada, sal de cacarón y te va mejor Bota la bata y queda liberada, sal de cacarón y te va mejor Bota Si señor, seguro que la bota Eso, esto es para mi mujer divina Cuando se quiere con toda el alma Como te quiero a ti mujer divina Todo es bonito, la vida es dulce Y hasta las aves cantan de alegría Cuando se quiere como yo quiero No existen penas, todo es amor Por eso pido, adiós del cielo Nunca me faltes tú mi amor Por eso pido, adiós del cielo Nunca me faltes tú mi amor Como te quiero a ti mujer divina Bota la bata y queda liberada, sal de cacarón y te va mejor Por eso pido, adiós de cacarón y te va mejor Por eso pido, adiós del cielo En mi existencia mujer divina A Dios le pido, que nunca faltes En mi existencia mujer divina A Dios le pido, que nunca faltes En mi existencia mujer divina A Dios le pido, que nunca faltes En mi existencia mujer divina ¡Epa! ¡Amor! ¡Epa! ¡Quiéneme! Y de nuevo la casino ¡Se impuso! Voy a renacer la llama que un día Me saqué con el tiempo y destino así yo La paz en que creía, solo un capricho Es un tesoro amor de nunca olvidar ¡Ay, ven, quédeme, amor! ¡Ay, ven, quédeme, amor! ¡Ay, ven, quédeme, que no es capricho! ¡Ay, ven, quédeme, amor! ¡Ay, ven, quédeme, amor! ¡Ay, ven, quédeme, que no es capricho! Si tú me quieres, nena, te quiero Si tú me adoras, te adoraré ¡Ay, dame, nena, tus dulces besos! ¡Que con amor los devolveré! ¡Ay, ven, quédeme, amor! ¡Ay, ven, quédeme, amor! ¡Ay, ven, quédeme, que no es capricho! ¡Ay, ven, quédeme, amor! ¡Ay, ven, quédeme, amor! ¡Ay, ven, quédeme, que no es capricho! ¡Eso! ¡Sí, señor! Será un amor eterno el que viviremos Juntos tú y yo solitos, así serán Unidos de la mano, todos iremos Pongalas escoltadas hasta el altar ¡Ay, ven, quédeme, amor! ¡Ay, ven, quédeme, amor! ¡Ay, ven, quédeme, que no es capricho! ¡Ay, ven, quédeme, amor! ¡Ay, ven, quédeme, amor! ¡Ay, ven, quédeme, que no es capricho! Si tú me quieres, nena, te quiero Si tú me adoras, te adoraré ¡Ay, dame, nena, tus dulces besos! ¡Que con amor los devolveré! ¡Ay, ven, quédeme, amor! ¡Ay, ven, quédeme, amor! ¡Ay, ven, quédeme, que no es capricho! ¡Ay, ven, quédeme, amor! ¡Ay, ven, quédeme, amor! Ay ven quererme amor, ay ven quererme amor Ay ven quererme amor, ay ven quererme amor Ay ven quererme que no es capricho Ay, Carolina, hijita linda Y esta va para ti Ay, caro, caro, Carolina Mi amor, caro, 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 Carolina Mi amor Ay, Carolina, muchacha linda Tu piel morena que me fascina Cuanta inocencia hay en tu mirada Son pocos años que han podido pasar Y Carolina sigue creciendo Y cada día la quiero más Ay, caro, caro, Carolina Mi amor, caro, 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 Carolina Mi amor Música Ay, caro, 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 Carolina Mi amor, caro, 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 Carolina Mi amor Cuento los años que tienes ya No pasa el tiempo Qué linda estás Tu cabellera En sortijada En sortijada Con tu sonrisa Y tu caminar Todos te admiran Quieren gritar Oh, Carolina Quiero bailar Ay, caro, caro, Carolina Mi amor, caro, 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 Carolina Mi amor Música Mi amor, caro, 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 caro Sé que te vas a casar Con un tipo de moneda Y a mí me vas a olvidar Muchachita rabalera Pero acuérdate, muchacha La sentencia del retral Que torres que son muy altas Al suelo te van a dar Que torres que son muy altas Al suelo te van a dar Y yo tuviera tesoros Conmigo tú te casarás Pero Dios me hizo de lodo Y a la tumba voy sin nada Pero el hombre que trabaja Dios nunca lo deja solo Palma el tiempo, buena cara Y arriero y amigos somos Palma el tiempo, buena cara Y arriero y amigos somos Sí señor Sí señor Eso es lo que somos A ver, cerro, dale hacia abajo Eso Mañana que tengas plata Será de alcurnia social Se te olvidará muchacha Cuando te solía besar En la orilla del río y amigos La orilla del ríoEMN dio donde tú solías lavar Porque al cura se le olvida Que un día fuese a cristal Porque al cura se le olvida Que un día, pues a cristal, el hombre bueno y prudente, Dios le da sabiduría Porque no tengo dinero, me despecias vida mía Pero me verás un día, como tal hombre eminente Entonces llorarás de pena, muchachita rabatera Entonces llorarás de pena, muchachita rabatera ¡Se acaba! ¡Ey! Julia se llamó la ingrata, la que me amargó la vida La que no me quiso nunca y a pesar de todo la amó todavía Días que fueron felices cuando yo la conocí Tanto como yo la quise y a pesar de todo se burló de mí López me dijo una noche que no sufra nunca por ningún querer López que sabe de amores y nunca ha querido a ninguna mujer López me dijo una noche que no sufra nunca por ningún querer López que sabe de amores y nunca ha querido a ninguna mujer ¡Gracias! 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 No hay que saber de amores y nunca hay querido a ninguna mujer A ti te van a pagar con la misma moneda, porque me pagaste tú, ya verás traicionera A ti te van a pagar con la misma moneda, porque me pagaste tú, ya verás traicionera Deja que pasen los días, deja que pasen los años y ya verás el castigo Llorarás tu desengaño, deja que pasen los días, deja que pasen los años y ya verás el castigo Llorarás tu desengaño Y cuando llores recuerda que te quise mucho y que sufrí por ti Ya está empezando tu pena, tu infierno y cadena vivirás sin mí Y cuando llores recuerda que te quise mucho y que sufrí por ti Ya está empezando tu pena, tu infierno y cadena vivirás sin mí A ti te van a pagar con la misma moneda, con la misma moneda que me pagaste a mí A ti te van a pagar con la misma moneda, con la misma moneda que me pagaste a mí ¡Opa! A ti te van a pagar con la misma moneda, con la misma moneda que me pagaste tú, ya verás traicionera Deja que pasen los días, deja que pasen los días, deja que pasen los años y ya verás el castigo Llorarás tu desengaño, llorarás tu desengaño Y cuando llores recuerda que te quise mucho y que sufrí por ti Ya está empezando tu pena, tu infierno y cadena vivirás sin mí A ti te van a pagar con la misma moneda, con la misma moneda, con la misma moneda que me pagaste a mí Suave, pero con sabor A ti te van a pagar con la misma moneda, con la misma moneda que me pagaste a mí A ti te van a pagar con la misma moneda, con la misma moneda que me pagaste a mí A ti te van a pagar con la misma moneda, con la misma moneda, con la misma moneda que me pagaste a mí ¡Opa! 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 ¡Opa!